Bueno, hay una... ¿Qué? ¿Dónde? ¡Chalestón! ¡Chalestón! ¿Puedo bajar? Ah, permiso ahí, Medorino, múrate, dale. Esto es así, esto es así, esto es así, esto es... ¿Qué te pasa? Buena. ¿Qué te pasa? ¡Que morino, brother! ¿Eh? ¡Que morino! Parote aquí, parote aquí, parote aquí. No pede, se me cae el otro y vuelve. Ya, no lo digo, no tomas nada, no tomas nada. Te tengo lo último. ¿Qué pasó? Tú sabes que hay una pila de canales por ahí que están transmitiendo no sé qué cosas y esa onda y que tiene Puerto Rico, ese es Puerto Rico, California. Te tengo un socio mío para llevarte a otro lado. ¡Yo! Ahí lo tengo. ¿Para dónde? ¿Ahí tiene qué? Lo tengo ahí, ahí. Apúrate. ¿Dónde está el socio? Lo tengo aquí también. ¿Dónde está? Aquí, en París de Parabia. ¿Parabia? Sí, nosotros... ¿Pero no se va a ver en Parabia? Nosotros en Parabia vamos a hacer una explosión. No te puedo creer. De verdad, pásalo. ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Que pasen! ¡Vamos! ¡Que pasen! ¡Dale! ¿Cómo estás? Ya, 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 ya. Este es el tipo. Quiero hablar para después poder llevarte. ¿Tú lo veas? Sí, sí, claro. ¡No! ¡Qué chico! ¡No! Me están entrando ganas a mí. ¡No me hagan eso! Estás suave. ¿Qué pasó? ¡Hala! 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 ¡Hala, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, él dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, estamos bien. Bueno, público, que responda. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cara, dar las grasas es que le dan las gracias a todas las janataras de agua, fango, factera. A todas las muchachitas de Jalilía. ¡Cordia, vas a la ganga, mandar a hacer caca a la barba de la charanda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Habla el marda, ancha, cha, cha, dalmata, dalmata grasas! ¡Ah, ah, cafacala, dar pa' cafala, dar taza de café, abracadabra, pasta de cabra! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Por estar aquí en tu programa. Lo dijo. ¿Qué? ¡Eso! ¡Dale, bro! ¡Qué morido! Parca, camayana, tanga, papalas. ¿Qué? Él no tiene papeles. Papel no tiene. ¿Está bajadada? Está embarcado. Para estar a la cara de hacer, solo quiere decir caca. ¿Cómo? No, caca, no, es pipi, pipi. ¡No, no! ¡No, chido! ¡Otra cosa! ¡Sí, el caca! ¡Ah, caca, 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 caca. No están todos más falas. ¿Qué? ¿Cómo? Más santada más falas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, que se ha sentido sin falas! ¿Qué? No, está falas. ¡Ah, feliz, muy feliz! ¡Yo! Parca, canate. ¡Carla! ¡Carla! ¡Tamo junto que me duele la frota! ¡Tamo junto! ¡No, a ese da sí duele! ¡No, a ver, verdad! ¡Qué te pasa, que vele! ¡Qué te pasa! ¡No, de verdad! ¡Carla! ¡Esa ya tiene que atenderte! Debe. Parca, canate, a la cabana. ¡Esto no es una cubana! ¡Las cabanas, Sandra, manda! ¡Lacatas, a la cama! ¿Qué digo? ¡Que son muy buenas en la cama, las cubanas! ¡Esa cabana, la primera noche! ¡Esa cubana, la primera noche! ¡Más dale gracias a mamá! ¿Cómo? ¡Tengo! ¡No, no, espérate! ¡Espérate! ¡No, espérate un momentito! ¡Espérate! ¡No, no! ¡Será, hagas lo que tú quieras! ¡Pero espérate! ¿Qué fue lo que dijo? ¡Que la cubana le presentó a la papá! ¡Ya también mamaba a la cabana! ¡Oye, él también conoció a la papá de la cubana! ¡Ya, bro! ¡Parecanda sacaba la plata! ¡Pero se quedó sin dinero! ¡La cabana! ¡La mandó pa' la panga! ¿Para? ¿Para dónde? ¡Para la panga! ¡No, eso no lo digo guía! ¡La mandó pa' su país! ¡Ese cabana es tremando a prostatata! ¡Esa cubana le dijo que tenía problemas en la próstata! ¡Guacate a tu as! ¡Me mandó pa' la caraja! ¡Pa' oeste doctor Baraja! ¡Maraja! ¡Maraja! ¡Se la bombé! ¡Le dijo buen papis! ¡Le dijo! ¡Para esta llana esta patata Ana! ¡Por eso él necesita una... ¡Papaya! ¡Una qué? ¡Ah! ¡Una qué? ¡Oye! ¡Papaya! ¡Ah! ¡Él le hace falta! ¡Eso! ¡No! ¡Una fruta bomba! ¡No! ¡Papaya! 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 Bueno, pero a mí también... ¡No! ¡Una pepilla! Una pepilla. ¡Una pepilla! ¡Y cómo despedía! ¡Papúreme! ¡Tan al alázar! ¡Sol de dinero! ¡A mamar! ¡Chará! ¡Ya los guapos! ¡Manchadas gracias! ¡Manchado de gracias! ¡Manchadas gracias! ¡A muchas gracias! ¡Gracias! ¡Dale!